Toluca vs Atlas por donde ver. Toluca regresa a la actividad de la Liga MX este sábado, 28 de septiembre, cuando reciba en el Estadio Nemesio 10 a los rojinegros del Atlas. En partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, los Diablos vienen de perder el invicto ante Santos Laguna en duelo donde los dirigidos por Renato Paiva sufrieron para encontrar el gol, además de ser acochillados por el VAR en una jugada de fuera de lugar donde el delantero portugués Paulinho se encontraba en posición legítima, anulándoles el único tanto que pudiese haber cambiado el destino del partido. Por otra parte los zorros vienen de perder en casa ante Gallos Blancos de Querétaro, por la mínima diferencia, lo que les mantiene ubicados en la posición 8 de la tabla general. Los Diablos marchan en la cuarta posición de la temporada con 18 unidades en la tabla general tras nueve fechas disputadas. Por su parte, los rojinegros del Atlas tienen 14 puntos en total que lo ubican en la posición número 8, empatado con Guadalajara, Tijuana y Atlético San Luis. Una victoria en casa para los Diablos le permitiría alcanzar la segunda posición momentánea del torneo, de ahí que la importancia de ganar en casa este sábado será primordial para el cuadro mexiquense para seguir peleando las primeras posiciones del torneo, e ir despegando de sus más cercanos perseguidores como lo son Pumas de la UNAM. En conferencia de prensa el técnico portugués Renato Paiva mencionó que la regla del menor afecta cuando el objetivo es ganar partidos, además de ser una norma que demuestra la falta de planeación por parte de los federativos. Sin embargo, el objetivo es ganar en casa por lo que la visita de los zorros será una prueba aún más difícil por el momento complicado que atraviesa el conjunto rojinegro, quien está necesitado de sumar puntos. A pesar de lo complicado que parezca el siguiente enfrentamiento, la buena noticia es que podría darse la aparición de Federico Pereira, quien ya trabaja al parejo de sus compañeros. Un regreso esperado por la aficiones y que tanta falta le hace al conjunto escarlata. ¿Cuándo y dónde ver el encuentro entre Toluca vs Atlas? El partido está programado este sábado, 28 de septiembre en punto de las 17 horas, desde el Estadio Nemesio 10, mientras los aficionados también podrán seguir el juego a través de la transmisión de Canal 5 o por la señal de Tudno. Gracias por ver el video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos como por la banda del Toluca, informó Carla Lobera.